Y a partir de ahora, ¿qué haremos? Cuidado, 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 cuidado Había armado la bruja aquí, ¿ya viste? Había cortado los árboles y toda la historia Y nos íbamos a quedar sin río, ya sabes, porque nadie se baña dos veces en el mismo río No, que después con el agua vienes y ya la bañaste, entonces ya no la podes usar Entonces, como dijo Heráclito, ¿viste? El gran pensador griego Nadie se baña dos veces en el mismo río Pero básicamente, porque cuando ya te bañaste, ya la mugre no está en tu cuerpo Entonces si damos la mugre, tú no la ves, pues ya no eres el mismo, ahora eres un tío limpio O algo así, ¿no? ¿Eh? Ah, que ya se vuelven todos, que ya no queda nada Pero por favor, por uno aquí a hablar Yo estoy dando explicaciones importantes, por favor, que falta de respeto Hasta no se puede hacer, ¿eh? Yo a este bosque no vengo más, nunca más, ¿viste? Si no, 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 venga con mi historia Que me van a enviar un WhatsApp, que me van a invitar a hablar Yo aquí ya no vengo más, ya te lo digo loca, ¿ves? Ah, que no hay nadie, pero no importa, me voy Hasta luego Música 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 Música